Yo le meto primera, segunda y tercera Cada vez que yo hago un marchazo me siento el rey de la carretera Le meto primera, segunda y tercera Cada vez que yo hago un marchazo me siento el rey de la carretera Nos fuimos a que, 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 nos fuimos a tope Nos fuimos a que, 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 nos fuimos a tope Nos fuimos a que, 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 nos fuimos a tope Nos fuimos a que, 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 nos fuimos a tope Hoy nos fuimos a tope que Dios nos bendiga Siempre me encomiendo su nombre antes de subir a mi moto y salir a la avenida Muchos dicen que estoy loco, por lo que yo hago en mi moto Manejo rápido en la vida pero te lo juro que yo no me choco Vivimos la vida en nuestra manera, haciendo piruetas por toda la acera Somos caragán en la carretera, la mano en el teléfono